El recolecta de muchas personas, muchas personas ayudaron para dar esto, así que que le pueda ser útil, que le pueda bendecir su vida. Muchísimas gracias. Como le digo yo no tengo como agradecerlo, pero Dios es grande y poderoso. Que Dios les pague a ustedes. Hoy decidimos recaudar víveres para las personas afectadas, ya que con esta pandemia la economía estamos sufriendo todos y pues decidimos venir acá afuera de la bodegona para poder ayudar a las personas. Somos el colectivo Relati, una organización de jóvenes texpanecos que trabaja con ayuda social, con la educación, realizamos proyectos autosustentables y pues aprovechamos en esta época de crisis para apoyar a las familias que están siendo afectadas económicamente. Creo que en estos tiempos de crisis es demasiado difícil ayudar unos a otros porque nos ha afectado a todos, quiera que no nos ha afectado la crisis económica, pero eso no quiere decir que la gente no esté dispuesta a ayudar. Y como un texpaneco ayer nos sorprendió bastante la forma en que nos ayudó. Un joven vendedor de mascarillas nos dio un pequeño aporte económico sabiendo si era su único sustento, pero él sabía que hay personas que lo necesitan. Fíjate que gracias a él yo tengo la oportunidad de tener chivas a vos, yo trabajo y estoy trabajando tan siquiera a mediodía, pero hay manas que ni siquiera tiene esa posibilidad de trabajar y no tiene con qué sostenerse, entonces por eso es que me animé a venir y como siempre había quería ayudar a los cuates de Relatio, entonces hasta hoy que tomé iniciativa de venir con ellos. El día de hoy vamos a salir a entregar a las personas que fueron afectadas por la crisis económica gracias a todas las personas que nos ayudaron. Esto fue lo que recolectamos y el día de hoy vamos a ir a la Giralda y a otros sectores de Tecuán, Guatemala. Nuestra mente, nuestro cuerpo, gracias Dios, gracias a ti. Mi esposa está bien, pero en todo no hay trabajo, no hay trabajo. ¿Cómo se llama el señor? Edo Guandemar. ¿Cómo se llama? Dios nos ha dado salud a todos y decían que cuesta un poco la vida, que estamos pasando todos, pero le doy gracias a Dios por la salud y por el bienestar de todos. Pues es que nos están haciendo eso, quizá Dios quiere más entrega, más oración de nosotros, quiere que nos entreguemos completamente a Él, eso es lo que Él quiere, por eso es que Él permite esa enfermedad. Permite, Señor, que tu amor pueda quedar sin Dios. Te doy gracias a Dios. No tenga ni una palabra para agradecer a Dios. Gracias, solo puedes decir gracias. La actividad ha dado sus frutos, hemos llevado a muchas familias que realmente necesitan gente que la está pasando mal, gente que no tiene una economía estable, pero también tenemos ciertas adversidades que la gente se está aglomerando un poco y de cierta manera uno se queda un poco frustrado porque uno quisiera llegar a más lugares, dar un poquito más, pero no se puede. Y la gente se nos aglomeran, nos dicen, allá necesita otra familia apoyo, allá hay una familia que sí necesita, allá hay una pareja que la está pasando mal. Y no podemos darnos abasto a esas familias. También coordinamos todas estas familias con el programa de ayuda Juan 5-2, que ellos le han dado seguimiento a estas familias y nosotros quisimos apoyar a la causa también coordinando estos sectores con ellos. Y esta información, estas familias son derivadas de esta asociación y pues es nuestro granito de ayuda también para echarle la mano a la asociación. Creo que de nada sirve que superemos esta crisis y esta pandemia si no nos humanizamos un poco más y no damos un poquito más de nosotros como seres humanos. Invito a todos que puedan unificarse y puedan crear colectivos para que puedan ayudar a las personas que la están pasando mal. Si están ubicados en diferentes municipios o en diferentes departamentos, no necesariamente tiene que ser con nosotros. Ustedes mismos pueden crear esos colectivos por medio de sus iglesias, por medio de sus amigos, por medio de entidades no religiosas a lo mejor y que puedan ayudar a los afectados. También invito a todas las personas que son del municipio de Tecpán que puedan ayudarnos a nosotros como Relatio. Pueden seguirnos en Facebook como Relatio y en Instagram también con el mismo nombre y pueden escribirnos para dar sus donaciones. Ahí pueden ver diferentes los proyectos que hemos trabajado y la información de los siguientes proyectos que vamos a trabajar. Y también el resultado de cada iniciativa que se va dando. Se suben fotos, se suben videos. Gracias.